Bueno, ahora veis que voy con mi ballesta. Que la ballesta sin mejorar es una mierda de arma. Pero, como ya os dije, cuando sale un arma de este tipo, pues entre ronda y ronda lo que tenéis que hacer es vaciarla en George Romero. Porque así me lo vais matando poco a poco, hasta que llegara un momento que moriera. Antes que llevar la ballesta así cargada y malusarla, pues le pego todos los disparos a George. Matando a George no os volváis locos. Apenas en una partida de 4 players. Porque necesita tanta munición que lo acabaréis por no matar y os quedáis sin munición y luego a la siguiente fase las pasaréis putas. Por eso, si jugáis solos sí que os recomiendo mucho matarlo. Porque es muy fácil. Jugando individual tiene muy poca energía. Jugando 2, alguna vez que vayáis sobrados de punta. 4, ya os digo. Vayáis glaciando cuando podáis armas de este estilo. Que os voy anchando que queréis desechar. Y con la calma. Si lo matáis en la ronda 30, pues bienvenido sea. Pero no queráis matarlo por sistema. Porque despilfarráis demasiada munición. Una buena estrategia es si tenéis el easter egg hecho. Sabéis que George Romero cuando muere, en vez de una máquina de muerte, os da el Thunder Wave. Ese arma va bastante bien porque en cualquier ronda matas a los zombies. Por eso, si queréis hacer el récord, en alguna ronda elegada matarlo no está nada malo. Porque tenéis un arma que si hacéis grupo de zombies, con un disparo os los cargáis a todos. Si no tenéis el easter egg hecho, os dan una máquina de la muerte que es bastante inútil. Porque entre que lo matas, que empiezan a aparecer los zombies, te da tiempo a matar a dos. Algo que tendríamos que hacer es seguir haciendo puntos. Como de momento no tengo armas buenas ni nada, pues seguir haciendo puntos. Y con la calma. Con la MP40, dando vueltas. Las muñequitas rusas estas que le llamo yo, la gente las tiene muy infabaluradas. Cuando es de las mejores armas que hay en este mapa y en la extensión también. Lo bueno de estas muñequitas es que matas a cualquier zombie en cualquier ronda. Si estás en la ronda 80 y tiras una muñequita, los matarías a todos. Por eso es el arma más potente del juego. Porque tanto el carroñero como cualquier otra arma que tengas, a partir de la ronda 35 o así, pierdes su eficacia. Y ya no matas de un tiro, necesitas varios. Cambias las muñequitas y haces un grupo grande y las tiras, los eliminas a todos. Por eso en este mapa son muy importantes. Siempre que las tiréis intentad tirarlas en esquinas, porque como sabréis rebotan mucho. Si las tiras contra esquinas así, se queda más recogido la explosión. Y les afecta más a los zombies. De otra manera puede ser que pegue un bote y se vaya 10 metros más a la izquierda y no mates a nadie. Ahora veréis que me sale munición y yo con la calma. He visto tirar todo lo que tengo y ya la cogeré. No me vuelvo loco por cogerla porque puedo morir y perder encima... perder balas. Justo a tiempo. Ahora que ya vuelvo a tener algo de puntos. Pues iré a probar más armas. Tenéis que tener cabeza a nivel de probar armas. Es decir, si ya tenéis las bebidas y tal... Y tenéis pocos puntos... No vayáis tampoco a probar como locos. Porque cualquier descuido que caigáis... Os quedaréis con pocos puntos y no podréis comprar titán. Si caes en la ronda 8 y no te puedes comprar titán no pasa nada porque... Es relativamente fácil. Pero si caes en la 15-16 y... Y te has gastado todo el dinero en armas y no tienes para titán... Te digo yo que lo vas a pasar mal esas rondas. O sea, hasta que consigas 2.500 sin caer otra vez... Pues tiene su dificultad. Por eso tenéis que ir siempre controlando vuestro dinero. Aquí antes de probar arma, como cogí una munición... Pues aprovecho para gastar toda la ballesta... Y cambiarla por otra arma que me den. La ballesta sin mejorar no tiene sentido llevarla. Como veis todas las explosiones me están afectando y es porque no llevo el Dr. Chumba. Por eso es muy recomendable comprarla porque... Todas estas explosiones no te afectan. Si vieseis que la gente no espera en la sala que estáis a que vacíeis munición y tal... Pues pasáis de hecho y vais directamente a la caja y os cambiáis la ballesta por lo que quiero que sabe. Que es lo que suele pasar. La gente de internet, cuando ellos ya tienen lo que quieren... A tomar por culo. No esperan a nadie... Y a la siguiente fase. Pues hay que ir siempre controlando... Controlando la agenda. Sin munición estoy acabada. Les dispararé sin apuntar si es necesario. Un francotirador. Seguimos con mi suerte. Podencia duplicada. Y dos pistolitas. Las dos pistolitas muchas veces a la gente sale y dice... No, que mierda, las dos pistolitas. Estas pistolas hasta la fase 15 o así están muy muy bien. De hecho que son doscientas y pico balas que tienen. Y... Y les dais... Si les disparáis bien a la cabeza, si les explotáis la cabeza con uno o dos disparos... Ahora veis que el último tenía bomba. Esto es una cosa que también me suele pasar mucho. Que siempre el último tiene algo. Munición, bomba o tal. Bueno... En vez de cogerla, esperaré al máximo... Para que ya haya zombies en pantalla. Si lo hubiese cogido tal cual me salía... No hubiese hecho nada. Al menos así mato bastantes y me dan cuatrocientos puntos. Ahora veréis que disparé con las pistolas estas y... Y van francamente bien. Si jugáis solos, os recomiendo que... Si tenéis a George... Por ejemplo... Lo vais mareando por la zona de fuera... Entonces entráis aquí dentro... Y disparáis todo lo explosivo que tengáis. Porque si vais por fuera con el carroñero o algo y... Y disparáis... Puede ser que enfadéis a George. En cambio, si lo dejas fuera... Entras aquí dentro con todo el grupo de imágenes. Si lo haces por un 4. No se pierde. No, no se pierde. En cambio, si yo no hay acreedores... No hay una caja... ...hueve... No hay una caja. Y hay una caja. Y hay un alivio en el que me falta. Y no hay otra caja. Y no hay una caja. Veis como las cabezas vuelan Y ya os digo que hasta la ronda 15 o así Van bien estas pistolas Así que si os salen no No probéis baúl otra vez Para intentar coger otra cosa Porque gastaréis dinero Y a lo mejor os saldrá una cosa Incluso peor A lo mejor os saldrá un francotirador O la espectre O alguna cosa así Si os salen estas las petáis Y cuando estén acabadas pues volvéis a probar Otra cosa que tenéis que pensar Es siempre las bebidas Cuando comprarlas Siempre es mejor comprarse antes Cosas como minas o cuchillos Que no bebidas ¿Y por qué? Pues porque si cometes una roba y caes En la ronda 10 con 4 bebidas Eso ya lo has perdido Si caes en la ronda 10 y te reaniman Pero tenías cuchillo y minas Eso aún lo mantienes Por eso las bebidas siempre tenéis que comprarlas Cuando ya tengáis una buena base de dinero Si tenéis poco dinero y sabéis que De vez en cuando la liáis y morís Pues no compráis mi vida Hasta que tengáis No sé Unos 15.000 puntos o así Excepto el titán Que es la La básica Es así que la tenéis que comprar Siempre que podáis Cuanto antes mejor Ahora os enseñaré lo que hago con el headshot Que os lo expliqué antes Que tiro granadas Veis que me meto dentro Y me siguen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Sucesos Mis tiro granadas Y solo queda de pie uno Que es el que me ha seguido las boletas Que lo veréis Con una granada me he cargado a seis Por eso esto está bastante bien Cuando os vienen en masa No queréis gastar munición Y no Y veis peligroso dar cuchillazos Porque al ser tantos Te pueden dar los dos Tres toques y más mal Aquí veis que como veo Que ya está ahí el romero Y es peligroso Intentad de salir cuanto antes mejor Siempre que tengáis a romero Intentad buscar otra zona Pues es que hoy no tenía pensado congelarme viva No he traído Ropa de abrigo Ya me estoy quedando sin munición Esto que hago yo ahora estaría mal hecho si no tenéis el mapa muy claro Ya veis que voy por la ronda 11 y sigo con mi MP40 Este arma ya os digo, hasta la ronda 20 va bien Incluso si queréis con speed cola y doble tiro la podéis llevar hasta la ronda que queráis Eso sí, tenéis que estar dando vueltas todo el rato constantemente comprando munición Pues yo decía que en este mapa si queréis conservar un arma para hacer puntos es mejor la K74 Porque ahora tenéis mucho más a mano Esta tenéis que dar una vuelta que bueno, es un poco pesada Cuando tengáis una máquina de la muerte intentad darle a George porque le daña bastante Siempre avisando al grupo si es que vais comunicados diciendo Oye que voy a dar a George para que estén alerta Y siempre controlando el entorno Porque a ver si puede estar disparándolo me van a venir por detrás y me matan Y bueno, ya vamos a la tercera parte